de la mañana. Ecoradio, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señores y señores, amigos de todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión de Super Deporte aquí en Ecoradio, 1400 y los ciclos sensorial de la amplitud modulada. Estamos iniciando nuestro programa siempre anunciando que también, por supuesto, estamos en esta gran cadena con toda la región sur del Perú a través de Radio Continental de Arequipa. Y internacionalmente conectados a través del Facebook Super Deporte punto P y Ecoradio punto P, donde ustedes nos pueden sintonizar en audio y video en todas partes del mundo. Un saludo para nuestros compatriotas que nos escuchan y nos ven en otras latitudes de la tierra. Hoy con la compañía de Fito Palau, Enrique Cornejo, Leo Caballero, Walter Reisner, César Gossins, Hernán Espinosa en la cabina de control y por supuesto, Milagrito Sánchez en el apartamento informático. ¿Quién les habla? Raúl Maraví. Los invito a que nos acompañen en estos 120 minutos de comentarios e informaciones deportivas. La iniciaremos con esta bomba que ha causado revuelo en todas partes de... no solamente de aquí de de Sudamérica, sino en otras partes ya del mundo también que se viene comentando lo que ha dicho José Velázquez, ex integrante de las selecciones peruanas, donde desnuda problemas que se venían especulando, pero que él lo afirma ahora manifestando que hubieron seis jugadores involucrados en el 6 a 0 de Perú ante Argentina en el Mundial del 78. Entonces esto ha causado un verdadero revuelo y hay respuestas de varios diarios latinoamericanos en este sentido. que se han visto afectados jugadores que por supuesto niegan que esto haya sido realidad. En fin, hay una afirmación muy seria y desde luego que nos parece a nosotros muy muy peligrosa para la estabilidad anímica en estos momentos del fútbol, sobre todo en nuestra selección que está a puerta de participar en el Campeonato Mundial de Rusia 2018. En el plano local Alianza Lima perdió ante Comerciantes Unidos por tres goles a cero. El campeón del año pasado no puede todavía ubicarse como un campeón que tenga jerarquía para mantener esa posición privilegiada de haber sido el número uno el año pasado y que esta vez ante un Comerciantes Unidos que realmente está en el lote medio para abajo del campeonato, logra derrotarlo sin ningún ateloante por tres goles a cero, poniendo en peligro también la estabilidad emocional del equipo aliancista. Por otro lado, en el plano internacional, el equipo de Manchester United de José Mourinho sucumbió ante el juego del Sevilla de España que lució muy buena estrategia y creo que no hay duda sobre el resultado Sevilla que no ganaban, no había ganado nunca en Old Trafford allá en Inglaterra, dio cuenta del equipo Manchester United que a decir de muchos, hoy extraña mucho a su entrenador, aquel hombre que estuvo durante 25 años dirigiendo al equipo de Manchester, el señor Ferguson, Alex Ferguson, ayer el rostro desencajado de José Mourinho le decía todo, su equipo el Manchester, aquel elenco que nosotros nos vimos acostumbrados que reaccionaba siempre ante la adversidad, ayer no pudo sobreponerse y sucumbió ante el Sevilla quedando fuera de carrera del campeonato más importante de Europa que la Champions League. Hoy continúa el campeonato local en nuestro país, precisamente hoy día juega Sporting Cristal a las 15 y 30 con UTC de Cajamarca, este es en el estadio San Martín del Rimac. A las 20 horas universitario recibe a Sport Rosario de Ancash. En la liga de campeona, en la liga de campeones, el partido más importante es Barcelona con Chelsea, un encuentro que sin lugar a dudas ha despierta el interés en todo el mundo porque se trata de dos fuerzas sumamente importantes en el contexto mundial del fútbol. Ayacucho Fútbol Club empató 1 a 1 ayer con San Martín. Melgar derrotó a Municipal por dos goles a cero. Bien, luego estaremos también recibiendo al doctor Artidoro Cáceres Velázquez con su habitual comentario de todos los días miércoles aquí en Superdeporte. Ya estamos en contacto, nuestro primer invitado esta mañana aquí en Superdeporte se trata el señor Rolando Escajadillo que es precisamente jefe de equipo del Real Gasilazo del Cusco que hoy día juega con estudiantes de La Plata ya en La Plata en Argentina, así que vamos a preguntarle a en esta versión y directamente desde La Plata Argentina, ¿cómo está el equipo y qué perspectivas hay al respecto? ¿Cómo están Rolando? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, para mí un gusto, un placer. Como siempre, felicitarlos porque de alguna manera muy objetivos ustedes con la información, siempre buscan la fuente y están ahí en el día a día de lo que de lo que es nuestro fútbol peruano, ¿no? Efectivamente, esa es nuestra misión y creemos que la tratamos de cumplir acertadamente en ese sentido, Rolando. Cuéntenos la estada del equipo allá en La Plata, la expectativa que hay ahora del partido, ¿cómo lo está sintiendo usted como jefe de equipo? Bueno, imagínese la efervescencia que existe, imagínese el ánimo en el que nos encontramos después de haber ganado a un equipo importante de Brasil y no de un trámite normal, sino un trámite muy importante donde se vio el juego de Garcilaso y eso es a lo que venimos, ¿no? A no dejar nada ahí en el aire, teniendo en cuenta de que aquí en Argentina existe una forma de vivir el fútbol distinto, diferente, pero no nos tenemos que aminalar, tenemos que entender de que el fútbol es así y el fútbol para nosotros lo vivimos de esta manera, o sea, somos una raza de alguna forma milenaria de nuestros antepasados que nosotros vivimos de una forma, de un modo especial nuestro, el fútbol como Garcilaso, ¿no? Efectivamente, ahora, el estado de ánimo de ellos, de los jugadores, entendiéndose que esta visita a La Plata con un estudiante que tiene pues antecedentes, usted sabe que históricamente Estudiantes de La Plata es un rival que se vuelve muy corajudo como local, además, históricamente, ya les digo, Estudiantes de La Plata se caracterizó precisamente por ser un equipo que apelaba a recursos vedados en el fútbol, como aquello de los alfileres, los pinchazos, por eso aquello de pincharata, y es un equipo realmente muy recio, muy recio de perder, claro, que son otros años, ¿no es cierto? Este es otro estudiante de La Plata, pero de todas maneras, es algo que uno siempre recoge como anécdota, ¿cómo nota usted el ánimo de los jugadores a sabiendas de que podía ocurrir, no sé si esto, pero, este, conociendo los antecedentes, probablemente también puedan recurrir a ciertas argucias? ¿Qué es lo que piensan los jugadores? Bueno, por lo que he podido percibir, nuestros jugadores, de alguna forma, eso no lo, no, 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 no lo toman con mucha, este, importancia, ¿por qué? Porque también entendemos de que sabemos a dónde hemos venido, sabemos a qué rival enfrentamos, sabemos que existen situaciones en el fútbol argentino que, 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 que se dan, pero, o sea, no estamos viniendo a nada, tenemos el conocimiento de que, de cómo ven el fútbol ellos, cómo lo interpretan de alguna forma, y estamos tomando las precauciones, como se los dijimos a los muchachos el día de ayer en el video, este, hay, hay mucha mañosería dentro, dentro y fuera del campo, y entonces, eso tienen que estar, ellos tienen que prever, y o están, en todo caso, precavidos, ¿no? Efectivamente, mañosería, para expresar un término muy castizo, ¿verdad? Esas mañas, y, y sobre todo, tratándose de equipos, eh, eh, argentinos, eh, siempre hay que estar prevenidos, ¿no? Hay que estar prevenidos para todo este tipo de argucias, que se emplean en el afán de sacar un resultado. Ahora, eh, el tema de salud, ¿cómo están los jugadores? ¿No hay ningún jugador que se haya sentido incómodo, con un malestar, que pueda, de alguna manera, preocupar al comando técnico? No, porque hemos venido, eh, nosotros hemos llegado el día lunes, aquí a la, a la ciudad de La Plata. Ajá. Estamos ya, a diez minutos del estadio, eh, eh, no se ha sentido el cambio de horario, porque la diferencia de horario son dos horas. Claro. Y, bueno, eh, la verdad, la verdad, muy tranquilos, ellos relajados, el departamento médico ha estado pasando la noche en las habitaciones, y no encuentra ningún, este, jugador, eh, con algún tipo de, de lesión, o malestar. Qué bien que todo esté tranquilo. Ahora, ¿cuál es el itinerario? ¿Qué es lo que va a hacer el Real Garcilaso antes del partido? ¿A qué horas es el partido, señores Cajadillo? Eh, el partido está programado para las siete y quince, hora Argentina. En nuestro país serían cinco y quince. Claro, cinco y quince de la tarde. Eh, y, así es. Y, este, bueno, sí, el, 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 lo que, el, la agenda recargada, eh, era el día de ayer, donde tenía que ir en el entrenamiento, eh, este, sala de, eh, teníamos una, eh, una puesta en video, eh, o, ayer pues, el, eh, en realidad, hoy día ya es un poquito más, más tranquilo, oh, eh, estamos pensando salir al estadio cinco y, 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 media de la tarde, hora de Argentina, entonces, eh, todo, o lo de hoy va a ser, de un trámite normal la reunión técnica se va a realizar hoy día a las 11 de la mañana en el Estadio Único hemos hecho reconocimiento del campo también el día de ayer, o sea, como le repito la agenda recargada, señor, el día de ayer hoy día ya es un tema más de trámite un tema de trámite, descansan los muchachos en el hotel hasta la hora de partida, ¿el clima cómo está? ¿estás suponiendo que todavía sigue temporada de verano ahí en Mar del Plata? bueno en este momento está soleando está despejado del cielo pero hay un pronóstico de que hoy en horas de la tarde haya probable lluvia eso es lo que prácticamente lo que se ha pronosticado para hoy lluvia, ojalá que no se produzca esa lluvia que perjudicaría más que todo al equipo peruano y el desarrollo del partido en sí ¿tiene usted cerca ahí al entrenador a Óscar Ibáñez, señores Cajadillo? la verdad no quiero ser muy honesto con usted no, porque estoy viendo otros temas fuera del hotel ah, está fuera del hotel bueno, me hubiera gustado conversar con Óscar Ibáñez o de repente con alguno de los referentes de Real Garcilaso bueno en todo caso la mejor de la suerte Rolando para todos los muchachos transmítale nuestro deseo de que ellos están representando a Perú y que esperemos un resultado favorable la tarde o la noche de hoy allá en La Plata en Argentina ante estudiantes un abrazo un abrazo bueno, bueno ante todo muchas gracias y solo remarcar que hoy juega el Perú hoy es un día importante para nosotros como Garcilaso pero en realidad hoy representamos a nuestro país hoy somos debajo de la camiseta o en el pecho de la camiseta de Garcilaso Perú eso es lo que hoy día va a salir al verde acá en el Estadio Único de La Plata en Argentina claro que sí todos estamos entonces con Real Garcilaso la tarde de hoy saludos y la mejor de la suerte es Rolando Cajadillo muchas gracias un abrazo muy bien estuvo el jefe de equipo de Real Garcilaso Rolando Cajadillo contándonos la antesala del partido que va a sostener en unas horas Real Garcilaso ante estudiantes de La Plata ojalá que el resultado sea bueno la verdad esto es agradable ver que los equipos peruanos avancen avancen y ya no sean comparsa en los torneos internacionales de alguna manera vamos a salir del encasillamiento que nos encontramos muchos años atrás todavía ¿Cómo te va Raúl? Buenos días con los compañeros de la mesa y los que nos escuchan en las redes sociales y en los 1400 de la amplitud modulada de Ecorradio algunos detalles solamente en el tema de Garcilaso planificación mire que día ha llegado el día lunes el lunes ha llegado y obviamente están viendo todo ese tema y en los titulares porque ya estamos en línea con el doctor Teoro Cáceres solamente algunos detalles ¿no? ayer oficializaron ya la Federación de Fútbol que ha solicitado a Gianni Infantino presidente de FIAS que se encuentra en la capital organizar el Mundial Sub-17 que es para el año 2019 y remarcar también el tema también que en el Indian Wells es en el plano tenístico ayer del Potro pasó a cuarta ronda tras superar el español Ferrer 6-4-7-6 el argentino Leandro Mayer le ganó también al japonés Taro Daniel el que eliminó a Jokovic ya fue eliminado 6-4-6-1 para Mayer y el canadiense Raonic venció al portugués Sousa 7-3-4-6 y 6-2 Vamos a tomar contacto con el doctor Artidoro Cáceres Velázquez esta mañana como todos los miércoles Doctor, ¿cómo está? Buenos días Muy buenos días Raúl Como siempre a sus órdenes y feliz de comunicarnos con los oyentes que nos escuchan y con los amigos que lo acompañan A ver hay dos temas y quisiéramos desarrollarlo pero vamos a empezar con uno de ellos es el caso político la próxima reunión americana que habrá aquí en Perú en Lima concretamente el próximo mes que trae como invitados a todos los primeros mandatarios de América incluyendo a Maduro se está incluyendo él en el presidente de Venezuela que ha sido desinvitado entonces ¿qué puede producir esto Doctor Artidoro Cáceres Velázquez? Esta esta vamos a decir esta intencionalidad que tiene el presidente venezolano es decir yo voy de toda manera voy a estar presente en la reunión a pesar de que ya lo han desconvocado en la invitación ¿qué puede producir esto? A ver mejor dicho ¿por qué actúa este señor de esta manera? ¿cuál es cuál es el vamos a decir el perfil clínico que usted le da a una persona que es primera mandataria de una nación pero que tiene un comportamiento que deja mucho que desear? Me parece muy importante su pregunta mi querido Raúl le agradezco por hacerme participar en un debate que tiene privetes características de posible crisis internacional en estos momentos en el que el Perú mismo está atravesando una crisis política y que no permite asegurar la permanencia del presidente de la república para el momento en el que se realice esta convocatoria americana pero para poderle dar una respuesta a su inquietud le propongo le propongo suponer que usted tiene una casa muy grande y yo no esta es una suposición porque no conozco la realidad lo que si sé es que yo no tengo una casa pero supongamos que usted tiene una casa muy grande y yo no y con unos amigos hemos decidido hacer una reunión y le pedimos a usted que nos permita ofrecernos su casa para juntarnos usted acepta nos pregunta nos pregunta quienes van a estar en esa reunión le damos los nombres y usted está de acuerdo pero con una condición que también asista fulano pero ese fulano es conflictivo malcriado tiene a su familia en una situación de supervivencia horrible y no nos parece correcto que se junte con nosotros en la casa de usted usted nos dice que ya lo había invitado le pedimos pues que lo desinvite usted acepta y así lo hace pero el otro conflictivo y malcriado quiere imponer su capricho y asegura que asistirá a la reunión porque usted ya lo había invitado antes muy simple le cerramos la puerta no lo dejamos entrar lo dejamos en la calle por más que algunos de nosotros opine que debiéramos dejarlo entrar no pues de malcriado a malcriado y medio está prevenido no es bienvenido a nuestra reunión en la casa de usted y además usted mismo le dice y le afirma que no será recibido el señor Maduro se ha pasado de la raya y ha demostrado que además de su carácter de dictador dictador suelo tiene modales conflictivos intolerantes violentistas y al parecer tiene anormalidades de personalidad y aquí voy a responder a su inquietud acerca del perfil psicopatológico de este señor esos rasgos de posible anormalidad de personalidad son actitudes patanescas groseras protagónicas intolerantes abusivas violentistas ignorantes imposible de dialogar con él ha declarado ya dicho insultos y ofensas a nuestro presidente nuestro presidente de la república que hasta ahora es el hasta ahora es el representante de todos los peruanos nuestro país es un país democrático republicano y que a pesar de los intentos de algunos congresistas desinformados nuestro país es un país presidencialista no es un país con gobierno parlamentar y que en elecciones democráticas hemos elegido a una persona cuya representatividad debemos respetar por lo tanto si en esta casa no queremos que ingrese nadie de contrabando no podemos admitir ni tolerar que algún patán sea quien sea pretenda colarse a la mala y a la prepo en la reunión de presidentes de las américas norte centro y sur deben estar los que quieren defender y respetar a la democracia los que crean y defiendan la paz la fraternidad el progreso la cultura el medio ambiente y la armonía entre los pueblos no pueden estar los majaderos que se creen iluminados por sus dioses o vírgenes o por sus fantasmas que parece que estuvieran paranoicamente transformados en pajaritos a lo mejor digo nomás se le puede permitir intervenir vía sky vía whatsapp o por teléfono a distancia como hay que hacerlo con las personas conflictivas y mal vistas en aras de la tolerancia o a lo mejor del masoquismo porque de lo contrario necesitaríamos otro rey de España que lo haga callar como al predecesor Hugo Chávez y con eso se va a propiciar un malestar se van a romper las reglas educadas y de buen vivir seguramente miles y tal vez millones de venezolanos están saliendo de su país se fugan y se escapan y seguirán haciéndolo no existe acaso una demostración evidente evidente de lo atroz y torpemente mal que dirige a su país el señor Maduro que más demostración de majaduría presidencial necesitamos para aislar a los que se aprovechan del poder para manejar a sus países como chacras o feudos de su propiedad el señor Maduro está demostrando ser un cachaco ya ni siquiera un esclavista feudal ¿se puede conversar con personas así y proyectar al futuro la vida de los americanos? el señor Trump el presidente de Estados Unidos está entrando en ese camino pero aún no lo hace porque se pone o le ponen frenos en su propio país porque aún está dominando ahí la democracia y el equilibrio pero Maduro se va a caer de Maduro tarde o temprano y ojalá que no sea demasiado tarde esto es lo que yo puedo opinar mi querido Raúl y espero no haber sido muy extenso en este comentario pero usted me pica y como ya no tengo otras posibilidades de opinar en otros lugares me gustaría hacerlo en otros ambientes le vuelvo a agradecer por esta deferencia y esta oportunidad doctor Arteoro Cáceres buenos días al inicio de su intervención habló de un problema diplomático que puede haber pero no lo escucho bien por favor ¿me escucha ahora doctor Arteoro? ahora sí usted al inicio de su elección habló de un conflicto diplomático por todas estas cosas ya el conflicto diplomático existe con Venezuela y obviamente uno puede estar a favor o en contra del señor Kuczynski pero no podemos permitir que este patán venga a insultar al presidente del Perú eso no podemos permitirlo individualmente que tenemos que cerrar filas por nuestro país pero yo creo que el conflicto se va a agravar va a involucrar a otros países porque lo que parece que va a hacer Venezuela va a agarrar a algunos de sus aliados y se va a venir en el avión de otro invitado entonces ahí el problema va a ser a la hora que ese avión aterrice con otro presidente y con este señor que no puede ingresar al país creo que el conflicto internacional se podría agrandar ¿no? cierto tiene usted toda la razón cuando Maduro en forma patanesca dice que ingresará al Perú por aire mar o tierra nos está dejando nos está connotando que puede tener otras vías que en términos muy populares y correctos digo yo sería un ingreso de contrabando pero ¿qué pasaría si en un vehículo por tierra ingresa alguien acompañado de un sujeto que no tiene las credenciales suficientes para poderlo ingresar al país? se lo detiene pues se lo saca y mala suerte si el chofer o el amigo con el cual viaja quiere ponerse de su lado esa participación lo hace cómplice y es como si volviendo al ejemplo que le pongo en la casa de Raúl si nosotros lograríamos invitando a una persona esta persona viene con el sujeto al cual repudiamos y no lo dejamos entrar y su acompañante que si puede ingresar forma parte y dice yo me voy que se vaya pues porque eso implica complicidad y la complicidad no puede ser admitida tampoco en una reunión en la cual se busca la armonía son Nicaragua Ecuador Bolivia creo que hay otros dos países del Caribe no sé si Trinidad o algo por el estilo pero la mayoría no lo acepta y ahí hicieron una declaración la declaración de Lima la mayoría en la cual se establecen las reglas del juego esas reglas que pueden ser motivo de un conflicto diplomático se arreglarán también pues diplomáticamente pero yo creo que es el momento así como en el Perú no todos estamos de acuerdo con la permanencia o no están de acuerdo con la permanencia del señor Kuczynski en función de las acusaciones que está recibiendo últimamente tendríamos que estar de acuerdo en que si no hemos elegido democráticamente por un periodo de cinco años salvo gravísimos errores que no están a la vista tendríamos que defender su permanencia de lo contrario estamos fomentando el caos la absurdidad estamos fomentando el desorden de esos países que en otra época se llamaban bananeros en donde las dictaduras sobre todo militares aparecían con una frecuencia increíble entonces tenemos que madurar y en la madurez política en donde el fundamento es la inteligencia política tenemos que mantener la estructura institucional es como si aquí se están estableciendo a través del parlamento una serie de leyes que van a perturbar la institucionalidad queremos mantener la institucionalidad tenemos que poner veto a todos estos proyectos de ley que quieren modificar el tribunal constitucional el consejo nacional de la magistratura que quieren desorganizar al ministerio público etcétera etcétera ya es tiempo que los que votamos los que tenemos que pagar impuestos y los que mantenemos a las instituciones también sepamos que en cualquier instancia debemos tener opción a una opinión y a una acción que ponga veto a todas estas irregularidades aunque aparezcan los conflictos internacionales que siempre van a aparecer entonces yo creo que ya es tiempo que se madure lo suficientemente para que el poder el real poder lo tenga es pueblo esta es mi modesta opinión muy bien doctor como siempre el agradecimiento por acompañarnos todos los miércoles en estos comentarios tan esperados aquí en Super Deporte de Ecorradio muchas gracias doctor Artigoro buenos días buenos días muchas gracias a ustedes hasta la próxima semana hasta la próxima muy bien son las 8 con 27 minutos vamos a continuar con más Super Deporte luego de la pausa comercial tenemos otras notas en vivo que alcanzaremos a ustedes en este diálogo que estamos ofreciéndoles todos los días aquí en la frecuencia de Ecorradio solamente un acápice Raúl tenemos hoy día a dos protagonistas más porque la siguiente nota ya hemos pactado con Rolino Chilaver que es el entrenador de Converentes Unidos que ayer derrotó 3 a 0 a la alianza también tenemos dos invitados más el abogado Carlos López quien es Carlos López el asesor legal del Cultural Santa Rosa equipo de la segunda división y mañana ha dicho ese padre de sorteo de la segunda división y que en sus redes sociales habría manifestado ya un desentendimiento con Tito Chumpitás a quien contrató de palabra tenemos el Facebook también en donde el Hismo Cultural Santa Rosa lo presenta el día 12 de enero y aparentemente le habrían adelantado un dinero el cual Santa Rosa dice que no ha trabajado el señor Chumpitás y que se lo devuelvan pero también tenemos la contraparte Tito Chumpitás también estará acomodando con nosotros para aclarar también este tema es lógico tiene que haber las dos partes porque es muy fácil decir una cosa hay que escucharlo a Tito Chumpitás que haga su descargo porque la acusación es una acusación realmente como si hubiera estafado al Cultural Santa Rosa cosa que nosotros dudamos que esto sea así evidentemente entonces vamos a escucharlo también a Tito la mañana de hoy y al asesor legal de Cultural Carlos López Santa Rosa para que expongan los motivos que lo ha llevado a que esto realmente haya crecido pues en esta especulación y esto cuando no está comprobado estas son las ligerezas muchas veces que se cometen y dañan la imagen ¿no es cierto? la transparencia de las personas pero en fin estamos para siempre en busca de la objetividad y trataremos hoy día de escuchar ambas partes ambas versiones en el programa de la mañana de hoy bien vamos ahora sí a la pausa y volvemos Tecni Vida productos médicos y clínicos hospitalarios en general Tecni Vida también realiza obras sociales amigo deportista que usted tiene algún problema falta silla de ruedas cama clínica cama ortopédica Tecni Vida le regala le da la gran oportunidad porque también Tecni Vida hace obras sociales esto va a los amigos deportistas y también extendidos a sus familiares más cercanos Tecni Vida tiene la oportunidad de darle una mejor condición de vida a todos ustedes amigos deportistas para ello solicítenlo llamen al teléfono 3281-723-5924-351 o al teléfono de nuestra emisora 440-5790 Super Deporte Tecni Vida en ayuda del deportista peruano MacroSport líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados césped sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poliadherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento MacroSport césped sintético y equipamiento deportivo visítanos en avenida república de colombia 174-San Isidro teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p bendice marca líderes está para cuidar de ti y tu familia contamos con los mejores curitas espaladrapos gasas termómetros que no deben faltar en tu botiquín cuando piensas en botiquín piensa en bendice cuando piensas en el cuidado de tu familia piensa en bendice somos reconocidos por nuestra calidad material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto nuestro precio gusto bendice bendice bendición que te cuida si la vida te sonríe tú pides más si te va muy bien no te conformarás apuntar más alto nunca estar de más con marketing computación secretaria de contabilidad ganar en más CIMAS el mejor instituto del Perú las vendas tradicionales ya fueron ahora existen las vendas de crepe mexel hechas con 80% algodón para que la piel no sude no te acute demasiado ni se desarme en plena actividad no produce alergia por su mayor proporción de algodón los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones también se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza venta exclusiva de vendas mexel en boticas incaparas joven estudiante quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes pedro paulet considerada como la mejor del perú pedro paulet amigo amiga usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país en san isidro el edificio la florida ubicado en pasaje la florida ciento cincuenta y cuatro ciento cincuenta y ocho a cinco minutos del centro financiero de san isidro y a quince minutos del centro de miraflores le da esta gran oportunidad un edificio de cuatro pisos dos departamentos por piso el primer piso ciento veintitrés metros cuadrados doscientos veinte mil dólares segundo y tercer piso noventa metros cuadrados doscientos mil dólares cuarto piso duplex ciento sesenta metros cuadrados doscientos cincuenta mil dólares una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en san isidro informes al noventa y nueve noventa y uno veinte trescientos reitero noventa y nueve noventa y uno veinte trescientos pida informes bien son las ocho con treinta y cuatro minutos ocho treinta y cuatro minutos vamos ahora a dialogar con el señor Rolando Chilaver técnico de Comercientes Unidos que ayer dio cuenta en buen partido a la Alianza Lima campeón actual del fútbol peruano por tres goles a cero de tal manera que lo felicitamos al señor Chilaver y que nos cuente como bueno como se siente no me imagino que feliz sino como presintió que podía resultar este partido señor Chilaver buenos días buenos días Raúl un placer estar en tu programa pues bien claro muy feliz muy contento por este triunfo en la cual la evolución es importante porque este es un plantel renovado es un plantel de la información donde no es fácil lograr la funcionalidad en corto tiempo y además nosotros hemos trabajado en la altura haciendo la pretemporada y terminamos jugando en un ambiente en el cual no estamos acostumbrados pero no obstante estamos ahora en un momento en el cual le felicito a mis jugadores por la evolución como te he manifestado y bueno hemos conseguido un triunfo muy importante que nos da la posibilidad de seguir todavía en carrera y felicitarle a mis jugadores por el esfuerzo el sacrificio que están haciendo en cada compromiso porque nosotros estamos trabajando en Cuterro y estamos jugando en un clima muy alto la buena funcionalidad la disciplina táctica ya lo conocemos alianza le hemos hecho un buen partido en la primera fecha y bueno y esta vez conociéndolo ya pues bien uno trabaja en el día a día pensando en este compromiso como limitar sus virtudes y tratar de nosotros aprovechar las potencialidades con que contamos creo que tenemos jugadores de buena técnica y bueno cuando luego se ha hecho la posibilidad de crear situaciones y lo aprovechamos esta vez ahora ¿dónde encontró usted el punto flaco de Alianza Lima que lo supo aprovechar muy bien tácticamente su equipo señor Chilaver? A mitad de cancha yo creo que en mitad de cancha nosotros hemos prevalecido en el control en el manejo no hemos tenido muchos inconvenientes en el retroceso ellos no han tenido la dinámica como para que puedan estar cerca de la línea defensiva y de esa manera nosotros hemos creado su prividad numérica y pudimos nosotros también con la recuperación rápida crear situaciones de peligro profesor Chilaver ¿cómo le va? buenos días es diferente cuando uno agarra un equipo ya conformado como lo tomó el año pasado el Huancayo si no estoy equivocado y cuando usted inicia una temporada y pide a los jugadores de alguna forma seguramente con algunos este digamos economías cortas en los clubes de provincia asumir un nuevo reto pero igual con una experiencia diferente ¿es así como lo toma cuando usted mismo puede manejar su grupo y saber quienes vienen y coordina con la administración con los directivos justamente para armar este equipo? bueno si bien es cierto cuando uno asume una responsabilidad después del inicio de un torneo lógicamente estar en un en un equipo que tiene un plantel frondoso y de calidad de jugadores conviene ¿no? es es importante y hay varios equipos que en este momento no tiene lógicamente un buen campeonato pero tiene plantel el caso nosotros empezamos de cero porque prácticamente tres jugadores se han quedado del año pasado y nosotros tenemos que adecuar más el presupuesto de la institución no es fácil en ese aspecto porque muchos jugadores no quieren venir muchos jugadores sus pretensiones son altos y no podemos contar con ello y tenemos que adecuarnos de acuerdo a la posibilidad de la institución y uno tiene que ser inteligente en ese aspecto para elegir jugadores y además qué es lo que uno pretende ¿verdad? felizmente pude traerlo a los jugadores que yo realmente quería con sus cualidades pero hay que mencionar que esos jugadores no eran titulares en respectivos clubes yo estoy teniendo un placer en la cual si ustedes empiezan a enumerar a cada uno de ellos el año pasado no han jugado en sus respectivos clubes y además los otros jugadores vienen de la segunda y bueno uno tiene que ver la posibilidad de contar con esos jugadores pero que tienen cualidades como para que puedan demostrar en primera división y no hemos fallado una ventaja para usted en todo caso conoce el medio ya dirigió yacucho ya dirigió huancayo ya dirigió blende huanoco creo que es importante pero lo segundo y mi pregunta va a enfocar este tema ¿qué retos ha planteado usted y conjuntamente con la directiva de este convencional unidos para la presente temporada? Bueno al principio jugando de local obviamente la intención la pretensión de nuestra era la de buscar un torneo internacional con este plantel pero con estas dificultades con que estamos tropezando verdad que no tenemos la localía nos dificulta enormemente ahora no tenemos el aliado que es la altura y bueno ahora tenemos que adecuarnos y adaptarnos a lo que viene ¿no? Profesor Chilaber buenos días ¿cuánto influye ¿cuánto profesor Chilaber buenos días ¿cuánto influye un equipo chico jugar contra un equipo grande? que la motivación está ahí para poder hacer las cosas mejor y lo otro obviamente que como técnico con el recorrido que tiene no necesariamente tiene que traer jugadores de primer nivel sino saberlos escoger para que puedan adecuarse al sistema que usted quiere implantar sí es cierto siempre aquellos equipos que tienen la posibilidad de contratar jugadores de nivel de jerarquía tendrá la ventaja necesaria ¿no? pero el caso nuestro con inteligencia y sabiendo las cualidades que poseen esos jugadores hemos recurrido a ellos y estamos contentos felices yo creo en ese aspecto lograr la funcionalidad en corto tiempo es lo que más cuesta para un entrenador no es fácil por ahí las cualidades técnicas la tiene pero hay cosas que uno busca como para que pueda ser un equipo bien equilibrado Profesor de este Chilaber ¿qué va a hacer a partir de ahora ya con este descanso por los partidos de amistosos de la selección peruana que justamente tiene ahora en los Estados Unidos hay un partido más que tiene que jugar creo ¿no? sí tenemos que jugar contra Rosario la siguiente semana y prepararnos para ese compromiso ¿verdad? que somos también nosotros locales entre comillas ¿no? y en el tema de la localía y en el tema de la localía profesor ¿hay alguna conversación para que ese tema pueda revertirse más adelante o ya los directivos lo han dicho ustedes se quedan a jugar en donde están haciéndolo ahora? no ellos están haciendo oficina como para que podamos nosotros nuevamente jugar de local porque eso es lo que pretendemos ¿verdad? ojalá que se pueda concretar porque de acuerdo a lo que ellos querían las documentaciones correspondientes lo tienen en regla la cancha está en perfectas condiciones yo creo que es uno de los mejores a nivel de pista sintética de lo que yo he visto acá en el fútbol peruano correcto y también dejarlo dejarlo sin fútbol a la ciudadanía de Cuterbo que es el único es el único ocio que tiene como para que busca para buscar un esparcimiento de la familia de los chicos de los jóvenes y sería fantástico para nosotros de que se apruebe ¿no? muy bien muy bien profesor Chilaber reiterada las felicitaciones por el trabajo que viene haciendo justamente con este componentes unidos y bueno el éxito que sea prea temporada y habrá oportunidad seguramente más adelante poder nuevamente hablar con usted muy gentil por esta nota profesor Chilaber bueno hasta otra oportunidad entonces buenos días para todos muchas gracias ahí estuvo Rolano Chilaber el técnico de Comerentes Unidos que ayer ganó 3 a 0 con autoridad es cierto hubieron dos fallas en las salidas de la alianza alianza porque perdió una pelota gambeta de bueno no me acuerdo otra defensa alianza también que perdió el balón pero el tema está en que aprovechó los errores de alianza en la primera mitad y en la segunda la verdad que lo desapareció y como bien dijo Chilaber si comparto Walter no es si ya está la sociedad de partido el control del mitad del sector lo tomó el cuadro de Comerentes Unidos eso siempre ocurre Enrique en todos los partidos si tú observas los primeros 10 15 minutos hay una concepto de los dos equipos de poder capturar el medio campo esa es la caja de cambios de un equipo y el que primero captura el medio campo el que tiene más acceso a eso es el que va a poner la pauta del partido Ahora hay un tema al margen de que Alianza perdió es el campeón peruano actualmente y llama la atención que pierda de esa forma a mí no me llama la atención no, no, está bien pero me refiero de que está bien pero se supone que es el mejor equipo del año pasado bueno, el año pasado lo que hiciste el año pasado es pasado lo que haces hoy día es hoy día y lo que vas a hacer mañana es proyección es planificación es seguro y vuelvo a repetir una diferencia sigo pensando si eran jugadores extraordinarios pero yo creo que marcó la pauta este chico Aguiar que estaba en Alianza Lime que ese año no está por las razones que seguramente sabrá mejor Robinho chea que nosotros mira lo que ha dicho el entrenador hace unos minutos hay que saber escoger nada más hay que saber escoger no necesariamente los jugadores que están en primera división tienen hablado de muchos chicos de segunda claro porque eso es lo que hay que hacer hay jugadores que tienen que cortar etapas hay jugadores que quieren de frente ir a jugar a primera y tienen que cortar etapas estar en la segunda división ¿no? empezar desde abajo entonces se va aprendiendo y cuando se llega para jugar al fútbol si pasas la pelota correctamente y algo que tú hablas también Enrique cuando mencionas cuando mencionas de que de que hay los fundamentos son importantes en el fútbol ¿ves? entonces te digo si puedes pasar la pelota correctamente puedes jugar al fútbol otro resultado y que vamos también a ampliar bueno a mí no me llama sorpresa por lo que estaba viendo a pesar de que hubo emotivamente más que todo una recuperación del Deportivo Municipal en la vez pasada porque la verdad le pusieron muchas ganas a los chicos y con 10 le ganaron al Boy 3-2 bueno en Arequipa perdieron Melgar le ganó 2-0 y bueno ¿y qué te dice eso? ¿cuál es la lectura de eso? yo creo que simplemente sigue sin rumbo el cuadro de él bueno no solamente eso eso también te dice que fíjate cómo está el campeonato o sea no está nada dicho ¿quién es el equipo más parejo en este momento que se podría decir Cristal con potencial es el más regular es el más regular yo también tengo mis dudas te voy a decir ¿por qué? porque es el más regular en el país de los tuertos perdón en el país de los hijos el tuerto de rey eso es verdad nadie puede afirmar y también Raúl lo ha compartido y también en la mesa de trabajo creo que todos tenemos más o menos la misma idea de que hay un equipo que definitivamente va a decir con una varita de media este es campeón porque definitivamente el torneo peruano presenta demasiadas irregularidades simplemente y lo voy a repetir siento que dentro de esa irregularidad Cristal está mejor armado con la propuesta que tiene y por la consistencia del plantel que tiene ahora esto tampoco no va a decir nadie Cristal va a ser campeón a fin de año simplemente que por lo menos lo que hemos visto en estas ocho fechas te dice que Cristal le lleva varios puntos el campeonato el campeonato regular claro en el torneo de verano va a haber ya un finalista para el playoff final y apuntaría que ese torneo corto podría ser que está el candidato inicial ¿no? podría ser y bueno vamos a poder pues quizás algo que quiero agregar a esto la forma como se juega el campeonato Enrique la forma como se juega el campeonato con los cambios de niveles o sea subes bajas estás en diferentes clima digamos la cuestión clima la cuestión de escenarios eso es es un campeonato complicado es un campeonato bastante complicado Enrique yo te digo no seguro hoy otros partidos hoy juega Sporting que está con UTC y hoy juega la U a las 20 horas contra Sport Rosario dos partidos importantes también si claro estos partidos a ver hoy día vamos a ver a ver qué pasa a ver si la consistencia de Cristal a ver qué cosa qué cosa pasa de repente Batacazo también equipo pequeño le va a dar un como detalle solamente quería mencionar que hemos tratado de comunicarnos con José Velázquez que ha atendido el teléfono pero está trabajando y dice que a partir de las 14 horas puede conversar está trabajando así que bueno no ha querido conversar en estos momentos porque queríamos justamente ampliar los detalles de las versiones que ha estado hablando acerca de lo que pasó en el 7-8 donde probablemente él indica que ha habido que algunos jugadores se vendieron en este partido ¿qué notas interesantes tienes al momento en este instante Leo Caballero ¿cómo estás? buenos días buenos días buenos días para todos los compañeros en la mesa sí justamente sobre el tema que comentabas de José Velázquez estas declaraciones que ha dado mencionando a 4 de 6 jugadores que se habrían tirado para atrás en el partido ante Argentina en el Mundial esta declaración ha tenido repercusión allá en los medios argentinos y el diario Le ha publicado una nota en la que justamente entrevista a José Velázquez en el que manifiesta de que este pacto se inició de presidente a presidente sería entre Morales Bermúdez de Perú con Jorge Videla de Argentina dentro de las preguntas que le hacen a Velázquez le preguntan ¿por qué sale a hablarlo ahora? Velázquez contesta esto yo lo dije 50 veces con periodistas de todas partes del mundo eso ha existido y existirá siempre antes que nada la conversación fue de presidente de mi país Morales Bermúdez a presidente de Argentina Jorge Videla luego vino la parte dirigencial después los comandos técnicos y los jugadores pero nadie se había atrevido como usted a nombrar a futbolistas pero porque lo digo yo si siempre lo dije y lo manifesté no cambié de versión en ningún momento nos reunimos con Calderón el técnico de aquel equipo para que no atajara Quiroga por ser argentino él aceptó no ponerlo y una hora antes del partido lo pone en una de tantas que se suscitaron si 20 minutos antes de que inicie el partido entra Videla y bueno esas son algunas de las declaraciones eso que entra Videla en el tamarín Raúl Germán Leguía hace unos 10 años en Superdeporte cuando estábamos en la nos contó ese detalle que nosotros no lo teníamos en mente que había estado lo de Videla si no se sabía pero que estaba acompañado de Henry Kissinger el jugador el momento previo de un partido Walter lo sabe es un momento sagrado están en una etapa de concentración que se tiene que estar imbuyendo en el partido ellos a veces pueden ver pero no miran porque están concentrados en otra cosa pero a ellos le llamó la atención ver al presidente de Argentina al compañero de Henry Kissinger que lo fueron garengar y les hablaron de la hermandad peruana-argentina que es cierta existe una hermandad peruana-argentina porque tenemos un factor común que es el generalísimo don José de San Martín nació en Yapeño-Argentina tal es así que la segunda plaza acá en el Perú después de la plaza de armas lleva el nombre del general José de San Martín y no es algo regalado es algo que los peruanos sentimos al general pero eso es para valores históricos Raúl no para un partido de fútbol por favor ahora sobre este tema acabamos de hablar con Lucho Zacarías también que está bien colaborador de nosotros él se abstiene Lucho y entendemos las razones no quiero ser marreña al fuego exacto no quiero prestarme a eso y entendemos sus razones pero esta cosa es muy delicada la verdad sabemos lo lo temperamental que es José Velázquez ha mencionado dos personas que están muertas claro pero cuando mencionas nombres cuando mencionas nombres ya la situación es muy delicada es muy delicada porque tienes que comprobar porque se está dañando la imagen la honorabilidad de las personas y las familias desde luego si tú no tienes pruebas para ello tú no puedes lanzar un dardo ya causaste una bomba reventó la bomba dañaste hay heridos y muertos y después no pasa nada muy delicado lo que ha hecho José Velázquez la verdad y esto ha creado conmoción de tal manera que los diarios en Argentina en México donde radica en Brasil a Muñate lo ha mencionado este es un tema recurrente es un tema recurrente ahora porque lo dijo hemos tratado de conversar con José Velázquez esta mañana se ha excusado porque dice que está trabajando y que será después de las 2 de la tarde bueno a partir de las 2 de la tarde ya no tenemos programa pero nos gustaría escucharlo a José que en otras oportunidades hemos conversado sabemos lo puntual lo vertical que es en sus declaraciones pero esto si ya sobrepasa porque estamos a portas de un campeonato mundial ¿no es cierto? el equipo es decir el entorno futbolístico en sí tiene que estar plenamente signado bajo un solo objetivo y todos tenemos que apuntar a ello apuntar para que el equipo se encuentre estable alímicamente y el entorno también pero cuando pasa aunque esto claro ha sucedido hace 40 años yo creo que Gareca va a saber blindar a su equipo para que esto no le afecte pero no deja de afectar mi querido Fito este tipo de cosas no creas no creas no creas Raúl ahora menciona perdóname en lo en lo en lo afectivo si tiene ¿tú crees que la gente hoy día que está escuchando el programa y que ha leído la nota ¿tú qué cosa crees que está pensando? ¿cuál será ahora? ¿dónde van direccionados los dardos de la gente? comienza a pensar vendidos vendepatrias claro pero eso no hace 40 años por eso mismo lo que sea puede haber pasado 100 años el que come perdón puede haber pasado muchos más años todavía pero la gente se siente defraudada la gente se siente engañada entonces esto es peligroso dos cosas Raúl esto es peligroso para la estabilidad emocional de todo el entorno futbolístico yo por lo menos lo veo así ahora tendrá que sustentar de las que ya dijo lo que dijo y ahora tiene que irse hasta el final porque me imagino que no se van a quedar algunas cosas se dijeron antes quienes están aludidos además él deja la observancia además él deja la observancia que hay dos más hay dos más ahorita no pues no está mencionando nombres no digas nombres pues no digas nombres él está mencionando dos nombres que están en actividad y que por su fama no quiere afectarlos entonces ya ustedes se pueden imaginar quiénes pueden ser nosotros no vamos a decir nombres porque eso lo sabe a él pero ya tiraste pues la bomba ese es el problema quiero agregar dos cosas Raúl es totalmente inoportuno creo yo un segundo porque lo que pasa es que estamos en línea porque habías pedido Raúl en este instante estamos con el asesor legal del cultural Santa Rosa el señor Carlos López asesor legal del club Santa Rosa el cual han hecho algunas publicaciones en sus redes sociales y en todo caso podría aclarar este tema con respecto obviamente al entrenador Héctor Tito Chupitás uno de los hijos del gran capitán de América y que estaba vinculado supuestamente a este club de la segunda división muy bien es bueno aclarar esto porque también son nombres los nombres no se pueden no se pueden golpear no se pueden manchar manchar de ninguna manera cuando no existen pruebas concluyentes por eso vamos al mismo seno de la información estamos con el señor Carlos López asesor legal muy bien señor López buenos días ¿cómo está? doctor López Coronado con ustedes el gusto es miro y con todo gusto para aclarar algunas predicciones de ustedes buenos días buenos días bien díganme señor López usted como asesor legal ¿qué hay de cierto sobre esto? porque la interpretación que nosotros juzgamos es que aquí hay una hay una una aparente bueno no 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 vamos a llamar estafa simplemente decir no haber cumplido con un convenio con un arreglo suscrito entre el señor Tito Chumpitás y el club un adelanto de 10 mil soles y que él recibió los 10 mil soles es lo que interpretamos nosotros y no volvió los entrenamientos ¿cuál es la verdad de todo esto? bueno un hombre que está muy ligado al fútbol es normal que cuando yo hago tratos con un entrenador y muchas veces me ha pasado adelantan el trabajo se les adelanta pero están trabajando en la cancha están escogiendo jugadores están contratando jugadores es normal es normal eso pero en este caso hay una peculiaridad a Tito Chumpitás se le depositó 10 mil soles el 19 de febrero y no hay nada nunca se presentó a ninguna práctica nunca se presentó a ningún entrenamiento nunca contestó la llamada telefónica por referencia de un amigo que quiero obviar su nombre le ha dicho a ese amigo de que no contesta porque porque está molesto porque no le dejaron llevar a un jugador un momentito pero eso eso se arregla eso se encara eso le dice al jefe de equipo o al presidente el señor no estoy de acuerdo con esto o con el otro y me voy y toma de boda la plata y se acabó pero no puede desaparecerse de esa manera con mayor razón si ni siquiera se presentó a ningún entrenamiento nunca pisó la cancha de entrenamiento del club recibió la plata y se fue señor López ahora perdón vamos por partes y cucharadas usted dice que el probable resentimiento aquí ya vino otro tema ese resentido se molestó porque no lo dejaron actuar es decir no lo dejaron llevar al jugador un amigo comenta bueno vamos a darle no sé el crédito total al amigo que seguramente puede ser cierto pero Tito firmó contrato con ustedes o fue de palabra únicamente Tito hizo un pitazo de palabra que debe firmar contrato pero él dijo para firmar contrato necesito 10 mil se le depositó 10 mil soles y el depósito es público porque ha sido publicado y de pronto desaparece yo tengo 15 años en el fútbol yo no solamente he sido abogado yo he sido yo he sido directivo he sido presidente de un club o sea sé cómo manejar esto o sea ningún entrenador en todo el tiempo que he estado yo en el fútbol me ha hecho esto se van se resienten me lo dicen arreglamos y continuamos y continuamos pero el señor recibe desapareció desapareció obviamente eso perjudica al club porque el club tiene programado ya debe estar trabajando y lamentablemente no está trabajando por esta razón vamos a tener que no otra medida doctor López una consulta ustedes con esto de chupitaz ustedes presentan en el facebook de cultural santa rosa o en las redes sociales si no estoy equivocado con fecha 12 de enero correcto 19 de febrero es correcto o no si quiere decir que hay un compromiso ya el depósito está con 19 de febrero de todo este año a las 2 y 37 por eso entonces la pregunta viene se entiende que han pasado casi ya más de un mes de que chupitaz tenía un vínculo con usted ya sea firmado o no firmado en este caso verbal como tú le expresa y también se podría entender que el señor chupitaz ha trabajado todo este mes e inclusive ha mandado una relación de jugadores para que obviamente ustedes pusieran el visto bueno pero es que no ha trabajado señor discúlpeme que le refute contundentemente señor chupitaz no ha trabajado no ha trabajado nada no hay un informe no hay contacto de jugadores ni siquiera se presentó a la cancha no ha trabajado doctor lópez buenos días perdón a qué cancha se refiere porque cultural de Santa Rosa no tiene localidad en Andahuayla a qué cancha se refiere perdón a qué cancha se refiere bueno usted me está refutando que nosotros tenemos una cancha simplemente le digo porque tengo entendido de que ahora Santa Rosa no tiene localidad en Andahuayla no un momento no tiene localidad pero puede entrenar en cualquier cancha de Lima claro y lo estamos haciendo sin entrenador bueno con una persona que funge es entrenador pero lo estamos haciendo doctor lópez buenos días acá usted me está haciendo una entrevista por entrenamiento no por el partido oficial efectivamente no hay localidad pero vamos a ver localidad en otro sitio doctor lópez pero un momentito buenos días acá para entrenar yo puedo entrenar si quiere en la playa si eso es muy cierto yo estoy chupitaz no se ha presentado ni me contestan las llamadas doctor lópez una pregunta cuando usted llega a un arreglo con el director técnico chupitaz usted conversa esto personalmente o lo conversa por teléfono el señor nunca dio la cara pero no 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 perdón perdón le estoy preguntando doctor le estoy preguntando si el arreglo que tuvo usted con él lo hizo personalmente y llegaron a que le voy a depositar se lo dijo personalmente o se lo dijo por teléfono lo dijo personalmente y luego se desapareció ya perdón un momentito doctor déjeme terminar doctor perdón o sea personalmente usted tuvo un arreglo con él de palabra ¿verdad? no no el presidente tuvo un arreglo de palabra el presidente tuvo personalmente con él ¿verdad? así es ahora yo digo una cosa estando en el Perú sabe que papelito manda ¿por qué? o ¿por qué no firmó en ese momento y después le depositó? bueno ahí está el detalle hay un depósito de 10 mil soles o sea que yo puedo ser víctima de una estafa de un jugador de un entrenador que me dice y yo de buena fe le he expuesto y porque no no contrato para que le doy o sea estamos avalando una actitud pero al mismo tiempo puede también decir que le puede haber doctor pero al mismo tiempo pero al mismo tiempo pero al mismo tiempo doctor perdón perdón doctor le estoy hablando doctor escúcheme yo le estoy contestando pero me está hablando me está hablando encima mío le pregunto lo siguiente cuando hace el arreglo con la persona le está le deposita obviamente que le deposita de repente le ha picado el cerebro y le está le está aconsejando y está cobrando por derechos digamos de poder decirle cómo se arma el equipo y esas cosas eso no lo tiene si lo conversaron o lo pusieron en papel eso se habla una asesoría se habla correcto señor presidente yo te voy a asesorar a armar el equipo y te corro eso se habla el señor no habló el señor no dijo nada dame 10 minutos y se desapareció cómo quiere que le explique señor si es así es dudoso ahora bueno yendo al caso este qué acción van a tomar ustedes contra lo que está señalando me imagino que es tu chumpita bueno si vamos a conversar con el nuevo yo le desplazo hasta quizás 24 horas más o sea lamentablemente voy a tener que ir a la fiscalía al ministerio público yo tengo lista la denuncia ya es decir usted está esperando entonces una respuesta si usted está esperando que se comunique lleguemos a un acuerdo un arreglo que me diga este presidente o doctor López ¿sabe qué? pasó esto pasó y listo o sea mi objetivo en el fútbol no es pelear estoy ayudando a este club a que efectivamente a las cosas bien o sea si el señor chupita se presenta y dice oye hermano disculpe esto pasó listo no pasó nada pero lo que me molesta en particular es que yo lo llamo el presidente me llama y teléfono apagado y si está prendido no contesta bueno ahora vamos a poner vamos a poner caso que Tito haga su descargo y diga que esto es un malentendido que él devuelve el dinero o acepta las condiciones y se ponga a trabajar con ustedes ¿aceptarían eso? ¿ustedes? o ya rompieron claro no hay problema no hay problema no hay problema bueno entonces pues ahora que se pongan de acuerdo aquí entendemos que ha habido pero en estos momentos a estas alturas hoy día a estas 3 de la mañana incluso se siente estafado porque no el señor no en contraprestación no ha aportado nada ni asesoría ni ha dicho nada ni ha ido a un solo entrenamiento ni a un solo entrenamiento ni a un solo entrenamiento nada es decir estafado ¿ustedes consideran esto como una estafa? por supuesto ya por supuesto usted considera ahora pero están esperando de todas maneras que él dé la cara con usted de todas formas estamos esperando para evitar para evitar que esto sea más grande no ir a la fiscalía alguna denuncia así es la palabra la tiene Tito Chumpita vamos a escucharlo en un momento también aquí en el programa y para ver que nos dice él doctor López ha sido usted muy gentil por estar esta mañana aquí en su de todos modos me pidieron el teléfono del presidente yo al señor que se le ponió como vio le voy al teléfono del presidente para que lo haya para el presidente si también sería interesante conversar con el presidente así que por el interno le rogaría doctor López le deje a nuestro asistente el número de teléfono gracias hasta luego muy amable bien vamos entonces a seguir con nuestro yo me comuniqué ayer con Tito Chumpita Raúl y él me dijo que le hicieron trabajar meses y medio sin pagarles son dos versiones contradictorias si pues son dos versiones nosotros somos informamos no somos parte de ninguno absolutamente informamos y cada uno da su versión libremente y al señor hay algo que si él es abogado cuando uno tiene que denunciar denuncia de frente no amenaza claro ahí está el detalle o sea si ya ya él está consciente que hay la comisión de un delito tiene que denunciar no tiene que decir si no me pagas si no me voy a la pata no te denuncio eso ya es otra cosa ahora Fito una cosa más ¿no sería un mal comienzo que empiece no se terminó ya no no pero se te digo yo se digo pero si dice que si las cosas se arreglan no sería un mal comienzo yo lo veo difícil lo que empieza mal termina peor lo único que yo puedo pensar desde el tema es que acá hay informalidad y como no hay informalidad lamentablemente lo que empieza mal termina peor claro por supuesto lo cierto es que bueno vamos a escuchar ahora a Tito Chumbitas en unos momentos para que también se descargo porque aquí el señor López dice que si en el transcurso del día él no da cara entonces tendrá que ir a la fiscalía a hacer una denuncia ya formal entonces esto sería agravar más la situación si es que pero vamos a ver que es lo que dice Tito Chumbitas porque quien quien está mintiendo acá o hay un mal entendido de sobremanera que ha producido todo esto la situación hay que aclarar el tema nosotros solamente nos limitamos a informar no estamos segmentando no estamos tomando parte de ninguna manera no tenemos nada ni en contra de uno ni de otro simplemente que aquí salió a través de la página del club la página web del club esta nota y entonces obviamente es preocupante que suceda pero aquí lo cierto es y esto la verdad que tiene que tomarlo como experiencia pues todos aquellos que hacen transacciones aquello de pacto de caballeros la verdad que eso el apunte que le hizo Walter muy encaja sobre todo para un abogado el abogado es el más papeluchero el hombre más papeluchero que jamás te va a recomendar el caso tanto de palabras o sea yo no conozco un abogado que te va a recomendar eso esa es la parte no ya quedó con nosotros la coordinación con Chumpitas para conversar sobre este tema porque si no va a quedar en la nebulosa solamente hemos escuchado una parte para la otra que supuestamente es la que ha creado el problema así que esperemos tener contacto con él en algunos momentos aquí en Superdeporte ya lo tenemos en línea a Tito Chumpitas muy bien entonces lo tenemos en línea a Tito Chumpitas le vamos a dar la bienvenida aquí en Superdeporte Tito ¿cómo te va? buenos días ¿cómo está señor Raúl Maraví? buenos días bueno bien Tito el problema ya lo conoce Tito Chumpitas y a nosotros nos preocupa también de que hay situaciones como esta que se tienen que aclarar porque el público es el que está atento a este tipo de cosas además por medio está un hombre y un apellido como Chumpitas así es Tito ¿qué es lo que ha pasado realmente? porque hemos escuchado hace un momento al señor Carlos López y él dice que usted no ha cumplido el trabajo le adelantaron 10.000 soles y no se presentó nos dio la cara lo han llamado por teléfono no responde ¿cuál es la verdad de esto Tito? exactamente lo que él dice es correcto adelanto bueno yo fui contratado por el club Santa Rosa el bueno finiquité las negociaciones el 12 de enero de este año fui contratado y empezamos a laborar ¿no? claro empezamos a laborar a conformar el equipo a buscar jugadores ¿no? hacer todo lo que hace uno antes en la antes de la pretemporada ¿no? con formación de equipo se llama ¿no? entonces bueno empezamos a laborar ellos me presentan pues ahí en las redes sociales ustedes lo pueden ver el 12 de enero lógicamente eso es un compromiso ya ¿no? claro un compromiso de trabajo entonces fuimos dilatando pues la contratación de los jugadores ahí hablando hablando noté la informalidad que había pues en el equipo no se daban las contrataciones y a partir del 19 de febrero de febrero recién se pudieron hacer las contrataciones ¿no? porque la primera fecha que pusimos de inicio de pretemporada fue la quincena de febrero entonces yo he tenido bastantes reuniones con el señor Darío que es el delegado y con Pepe Calle que también es el delegado entonces y ellos han estado conscientes de la demora que ocasionaba el presidente porque él no quería parece participar en el campeonato porque tenía un problema de campo allá en Gandahuayla no tiene el estadio ahorita entonces todas esas cosas retrasaron todo pues suscitaron toda esta clase de problemas entonces bueno la siguiente fecha que dimos para iniciar fue el primero de marzo no habían jugadores no habían jugadores entonces no habían contratado éramos creo que 13, 14 jugadores entonces se decidió iniciar esa fecha para seguir buscando jugadores entonces ellos dicen que no he trabajado dicen que no he estado en la co que no he pisado el campo yo creo que un entrenador no puede pisando el campo no es que va a empezar a cobrar ¿no? y ellos querían querían que empezara la quincena de marzo cosa que tampoco acepté ya porque el campeonato era este iniciaba el 7 de abril entonces todas esas cosas todas esas cosas fueron fueron retrasando todo y lo que ya derramó la 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 el vaso de agua fue pues que contrataron a dos jugadores que son Marcelo Zamora y el Cucho Ceballos ¿no? y a los dos días le bajaron el dedo o sea firmando el contrato ya me dijeron que ya no iban entonces yo antes de todas estas situaciones hablo el 3 de marzo con el presidente del club que es el señor Clodoaldo Iñigo y me dice pues que él no me da la razón de por qué lo había atacado pero después yo indagando me entero pues que su asesor es el señor López Coronado un tipo que lo conozco porque bueno ha tenido muchos problemas en el Atlético Torino lo bajó de categoría y es su asesor entonces ahí me entero que es su asesor y él quería poner a los jugadores entonces cosas que yo no acepté nada más y ese es todo el tema y el tema ya ahora está más claro y el asunto claro Tito Chupitaza comenzó a trabajar no tenían no tenían ni campo de entrenamiento con eso le digo todo claro y el trabajo empieza en el momento que va en procura de la búsqueda el trabajo exterior buscando jugadores de aquí y por allá y dices chamba pues eso eso no es gratis no es cierto entendemos que esto es así pero estos señores son informales si pues el año pasado el año pasado le han hecho lo mismo a Jair Boutrón lo sacaron a la tercera fecha claro lo hacen la segunda permitió que los tres las tres primeras fechas se jueguen sin contrato entonces el sumo superando es ese no hacerte el contrato y si la cosa está bien sigue si por ahí estás acomodándote y no están bien las cosas te votan así de sencillo es esto ahora Tito buenos días buenos días tú has presentado inclusive una lista de jugadores al presidente y a la junta directiva entre comillas del cual de la cultura Santa Rosa y tenemos acá justamente la hoja en la cual creo que la misma directiva la misma directiva le pone los precios a los jugadores con lo que van a percibir mensualmente lo que quiere decir que ellos acordaron así es señor así es ellos dicen que no he hecho trabajo alguno en el club que no he presentado no he hecho ni una lista de jugadores totalmente falso ahí está la lista y vas a encontrar que muchos de los jugadores están contratados y el concepto dicen que no he trabajado dicen que no he trabajado en campo yo he hecho pruebas en el complejo deportivo Héctor Chumpitac el sábado 17 de febrero desde las 4 y media de la tarde hasta las 6 y media de la tarde y de ahí salió un jugador que es José Cáceres José Luis Cáceres y el chico lo puede corroborar está contratado entonces como dicen que yo no he hecho ningún trabajo Tito buenos días te saluda Walter Echner ¿cómo estás Tito? ¿cómo estás Walter? ¿qué dices? dime obviamente acá menciona que te hicieron depósito de 10 mil soles lo que digo porque ese es un acuerdo que teníamos pero mi pregunta es la siguiente tengo entendido de que si a una si a mí me dicen voy a empezar a trabajar y tú comienzas no firmaste ningún documento simple todo de palabra no sí fue todo de palabra perfecto esperaba el contrato nada más correcto pero acá lo que voy es desde el momento que tú comienzas a hacer la lista ya estás trabajando exactamente desde el momento que tú dices bueno comienzas a trabajar comienzas a hacer lo que se llama el scouting y usas tu sitio que es tu centro de trabajo donde se ha jugado ahí hemos jugado en tu sitio y lo conozco perfectamente bien haces tú como una cosa personal para seguir trabajando no necesariamente donde ellos quieren pero tú estás trabajando a favor del club ¿correcto? exactamente y ellos no te lo quieren reconocer no no quieren reconocer porque piensan porque piensan que tienes que estar en el campo de ellos y no ahí creo que ahí está la duda la pregunta no ellos quieren ellos quieren que yo empezara a cobrar el sueldo a partir del 15 de marzo ah bueno pero tú ya le estás haciendo el trabajo para que si mañana te dicen chao ya les dejaste el trabajo hecho y así no es exactamente claro está más claro que el agua son informales está más claro que el agua lo peor de todo lo peor de todo es que de dónde viene el retiro de la plata o de dónde me viene el depósito que digan de dónde es la plata pues porque o sea hasta donde yo sé las normas ahora de la federación de la base del campeonato dicen que tiene que ser de la cuenta del club ¿en qué cuenta me han depositado? ajá te lo dejo para que lo investiguen no sé qué puede haber ahí interesante detalle de dónde sale la plata Tito tiene que ser transferencia no depósito de efectivo transferencia son ahora es correcto y no como tú compruebas que te ha pagado el club claro y de dónde viene la plata porque ahí ahí está el detalle ahora demasiado vivos son y el fútbol pero no está mal por esta clase dirigente abusivos y que maltratan a todos los jugadores yo no voy a dejar que me maltraten a ningún jugador que yo he pedido que me contrate porque los conozco porque seis clases personas son pero estos tipos pues manejados por este señor López Coronado que es conocido por por no sé por haber bajado al Torino es el asesor es el asesor de este club en el caso que llegaras a un arreglo Tito en el caso que esto se solucionara en forma pacífica regresarías o piensas tú de que lo que empieza mal termina peor no con esta gente no se puede trabajar o sea imposible es imposible Tito el doctor Carlos López ha manifestado acá que es una estafa lo que se ha hecho el que va a esperar una rectificación permíteme terminar que va si no es una rectificación él ya tiene todo el tema en documentos para hacer ante la fiscalía la denuncia que lo haga o sea no tengo ningún problema el que no la dé no la teme así es mira yo más bien yo voy a hacer un por agravios por todo estos agravios de difamación agravada se llama ahí va a venir el tema también porque yo tengo que demostrarme salir esa plata que no he trabajado que no he cumplido con mi trabajo ¿has conversado con la agremación? ¿has conversado con la agremación Tito? no, no pero si se da el caso voy a tener que ir a conversar con la agremación y ver todo ese tema ¿no? si hemos escuchado las dos versiones a mi me queda claro este tema el momento aún no habiéndose firmado un documento momento que hay un acuerdo de palabra el trabajo no necesariamente tenía que haber empezado en la cancha el trabajo comienza ya en los exteriores el momento que Tito comienza a buscar los jugadores para integrarlos al equipo es más presentó una lista si el trabajo ya está ya había empezado entonces yo no le veo ahí la razón de que él haya incumplido el trabajo que es lo que dice el asesor legal del club cultural eso es lo que dicen ellos que he incumplido yo tengo las pruebas necesarias para rebatir todo lo que ellos puedan decir si, si es más el delegado ellos sabía y cuántas veces me reunió con ellos con el señor Darío y con el señor Pepe Calle que le digan pues cuántas veces allá en el centro de Lima le digo hasta vi el Salvador en otro lado Pepe Calle ha ido a mi complejo a ver pruebas a ver jugadores entonces que digan la verdad pues porque porque su jefe no dice nada no pues o sea casi que salí la verdad porque yo tengo un hombre bien ganado pueden decir que soy mal entrenador pero jamás que yo he tenido esta clase de problemas de acuerdo Tito de acuerdo la cosa está bien clara la verdad ojalá que todo esto llegue a una culminación que no dañe tu apellido que no dañe tu imagen como profesional no es muy difícil que dañe mi nombre porque no he cometido ningún delito por supuesto porque he cumplido mi trabajo y porque la justicia tiene que llegar siempre a los que tienen la razón esos señores no tienen ninguna razón porque son unos prepotentes maltratadores jugadores y se lo pueden preguntar a cualquier jugador que ha pasado por ese club ahora ya para terminar Tito dijo también el señor López que hoy día esperaba que te reportara que dieras la cara para llegar a una a una solución y no tener que no tener que ir a judicializar este tema con una acusación de la fiscalía es decir un buen romance lo que quiere es que le devuelvan los 10 mil soles parece que yo no le voy a doler nada porque he trabajado y porque ese plata es más he traído un jugador de Iquitos que lo traje para el club y me ha costado dinero a mí o sea encima has puesto tu plata encima no están locos o sea uno por querer hacer el bien hacer las cosas bien todavía sale perjudicado no en la vida si él quiere que yo me dé la cara sabe dónde ubicarme que vaya a mi complejo donde yo laboro todos los días y me va a encontrar ahí porque ellos me van a buscar allá ellos me han encontrado ahí ellos me han sacado me han ido a convencer allá porque ya hace mucho tiempo que no hay rico ¿me entienden? yo estoy abocado a otra labor y bueno otra cosa dicen ellos que te han llamado insistentemente por teléfono y nunca te han ubicado sí pero que vayan a buscarme yo no contesto el teléfono así nomás que me vayan a buscar ellos donde tienen que buscarme en mi centro de labores y me van a encontrar y les diré como yo le dije a su delegado y le dije a los dos delegados le dije yo no voy a ahorrar nada porque esto es mi trabajo y ellos no van a ponerle precio a mi trabajo yo le puse precio ¿me entienden? y ellos me han dado un adelanto no me han pagado todo el sueldo o sea es totalmente falso también muy bien Tito bueno hemos escuchado las dos versiones la tuya nos parece la más clara realmente porque tu chamba empieza de momento que llega a un acuerdo entonces ahí para nosotros no hay incumplimiento de trabajo simplemente yo tengo que claro o sea yo mi palabra dejé de lado varios clubes que me vinieron a buscar ¿entienden? o sea yo di mi palabra y la he cumplido hasta que estos tipos pues se portan prepotentemente quieren hacer lo que a ellos les pede la regalada y no es así porque yo no soy una persona de inexperta que no sabe cómo se tiene que conducir un club o un grupo ¿no? de jugadores o cómo se contrata a la gente ¿entienden? las contrataciones han sido o sea consensuadas entre ambas partes no es que a mí se me haya ocurrido llevar a uno y ellos no querían no, no el señor ha venido por atrás secundado por este señor López Coronado a sacar a jugadores que ya habíamos contratado eso no es delito también o bueno yo no cometí un delito pero es delito lo que están haciendo ellos de mal tratada a los jugadores las cosas están ahí bastante claras este Tito esperemos no, no, no absolutamente nada que agradecer Tito nosotros estamos en busco de la objetividad y la verdad no se puede dañar el nombre de las personas dañar la imagen y tengo las y tengo las pruebas porque creo que ahí don Enrique ya se las se las había mostrado entonces yo le he pasado las pruebas que tengo y no o sea y creo que está todo claro ahí ¿no? claro que sí muy bien Tito bueno te agradecemos mucho estos minutos que nos has dispensado y las cosas que dice la verdad no miente mi querido Tito y el que el que no tiene rabo de paja no tiene por qué tener absolutamente temor así que tranquilo yo con esa clase no hablo y si quieren ubicarme que me ubiquen personalmente así es así es Tito un abrazo y muchas gracias gracias un gusto saludos hasta luego muy bien ahí está clarísimo el tema de Tito Chupita a ver cuando se inicia la chamba si nosotros digamos un acuerdo verbal ¿no? este y tú comienzas a trabajar tu trabajo es exterior pues comienzas a buscar jugadores te gastas tu tiempo de ir aquí y allá y a eso es chamba eso es lo entonces está dentro ya empieza la planificación ah sí la planificación que bonita palabra esta planificación claro porque así es pues es así pues verdad y le dieron un adelanto nomás es un adelanto no es el suelo para asegurarlo bueno el descargo que ha hecho Tito está claro sí ahora el otro señor López lo quiere llevar al tema judicial lo va a llevar pero Tito tiene argumentos suficientes para responder entonces se puede convertir en un un boomer en esto a la gente cultural Santa Rosa yo quería realmente agregarte de tema bueno voy a adaptar de conversar con Jorge Amado Núñez ya no se prometo que el día se le doy Raúl pero él trabajó en cultural el año pasado quizá nos podría también decir no no en tanto el tema de contrato en lo que tal la pasó también allá cómo le fue a pesar que sí jugó en Andahuayla porque sí jugó en Andahuayla el año pasado cultural pero al saber cómo quedó el tema porque creo que él tomó el equipo no me acuerdo bien si el comienzo de la temporada no recuerdo bien pero tuvo a su cargo este equipo de Santa Rosa gran parte del torneo por lo menos bien vamos a una nueva visita al departamento comercial para luego seguir con más super deporte en Eco Radio día a día te levantas para lograr tus metas para construir tu futuro para ser exitoso en la universidad a las peruanas te formamos para que logres todos tus objetivos con moderna infraestructura docentes de primer nivel y clases teórico prácticas en las que das desde el inicio tu profesión vive tu profesión vive tu vocación vívela en la UAP infórmate en uap.edu.p amigo miembro de nuestras gloriosas fuerzas armadas la cooperativa a las peruanas ofrece una gama de préstamos a bajísimos intereses también contamos con servicios de hospedaje en sus hostales Granada y Virreyes beneficio de previsión social colegios institutos convenios con instituciones de prestigio CPRE UAP y la Udiversidad a las peruanas a nivel nacional y su modalidad a distancia aún no eres socio ¿qué estás esperando? ven e inscríbete y goza de nuestros servicios y beneficios visítanos Girón Pachacútec veinte cincuenta y dos Jesús María a media cuadra de la esquina Salaberri San Felipe y en provincias con nuestros delegados a nivel nacional visita nuestra página web triple W punto alaspe punto P tú eres el dueño de tu destino haz la diferencia y atrévete a ser mejor en el Instituto Superior a las peruanas conviértete en profesional técnico en las carreras de administración contabilidad informática y marketing convalida con la universidad a las peruanas en corto tiempo y con la mejor inversión Instituto Superior a las peruanas calle Antequera ciento diez altura de la cuadra veintinueve de la avenida Arequipa Amigo conductor cansado de las malas experiencias en los combustibles Servicentro a las peruanas es la solución ubícanos en la avenida Venezuela treinta y tres cuarenta y tres cruce con avenida universitaria aquí encontrarás combustibles de calidad y al mejor precio tenemos todo tipo de gasolinas petróleo GLP GNB lubricantes de reconocidas marcas alineamiento balanceo lavado y engrase penyante y desenyante atendemos las veinticuatro horas Tecnivida productos médicos y clínicos hospitalarios en general Tecnivida también realiza obras sociales amigo deportista que usted tiene algún problema falta silla de ruedas cama clínica cama ortopédica Tecnivida le regala le da la gran oportunidad porque también Tecnivida hace obras sociales esto va a los amigos deportistas y también extendidos sus familiares más cercanos Tecnivida tiene la oportunidad de darle una mejor condición de vida a todos ustedes amigos deportistas para ello solicítenlo llamen al teléfono treinta y dos ochenta y uno siete veintitrés cincuenta y nueve veinticuatro tres cincuenta y uno o al teléfono de nuestra emisora cuatro cuarenta cincuenta y siete noventa Superdeporte y Tecnivida en ayuda del deportista peruano MacroSport líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados césped sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poliadherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento MacroSport césped sintético y equipamiento deportivo visítanos en la avenida república de colombia ciento setenta y cuatro San Isidro teléfono setenta y cinco nueve cinco siete siete cuatro o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web triple doble punto macrosport.p Bendice marca líder en el mercado está para cuidar de ti y tu familia contamos con lo mejor escurita esparadrapo gasas termómetro que no deben faltar en tu botiquín cuando piensas en botiquín piensa en bendice cuando piensas en el cuidado de tu familia piensa en bendice somos reconocidos por nuestra calidad material extra suave y flexible para el cuidado de tu piel y por supuesto nuestro precio justo bendice 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 bendición que te cuida y si la vida te sonríe te olvides más y si te va muy bien no te conformarás apuntar más alto nunca estar de más con marketing computación secretaria de contabilidad ganar en más CIMAS el mejor instituto del Perú las vendas tradicionales ya fueron ahora existen las vendas de crepé mexel hechas con 80% algodón para que la piel no sude no te acute demasiado ni se desarme en plena actividad no produce alergia por su mayor proporción de algodón los futbolistas de alta competencia las usan en cada partido para evitar lesiones también se sujetan bien al tobillo y así el pie tiene más firmeza venta exclusiva de vendas netzel en boticas incapar joven estudiante quiere ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados asegura tu ingreso preparándote en la academia precadetes Pedro Paulet considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet amigo, amiga usted quiere tener un departamento en el distrito más comercial de todo el país en San Isidro el edificio La Florida ubicado en pasaje La Florida 154-158 a 5 minutos del centro financiero de San Isidro y a 15 minutos del centro de Miraflores le da esta gran oportunidad un edificio de 4 pisos 2 departamentos por piso el primer piso 123 metros cuadrados 220 mil dólares segundo y tercer piso 90 metros cuadrados 200 mil dólares cuarto piso duplex 160 metros cuadrados 250 mil dólares una gran oportunidad para que usted haga realidad el sueño del departamento propio en San Isidro informes al 99-91-20300 reitero 99-91-20300 pida informes son las nueve con treinta y un minutos nueve con treinta y un minutos continuamos en super deporte con toda la información deportiva del momento yo quería solamente agradecer ayer porque estuvimos en distribuidora Wizard ¿no? de la señora Amelia Valdivia y la verdad ¿qué hace distribuidora Wizard? venta de artículos eléctricos y ferretería en general la verdad espectacular un stock realmente muy importante ella está ubicada o la ferretería Wizard en la avenida Tomás Marzano 701 en Villa Victoria Surquillo y para cualquier compra de todo el tema de repuestos y artículos están los teléfonos 224-4048 o el 99-407-5854 ¿no? la distribuidora Wizard S.I.R.L. de la señora Amelia Valdivia estamos recibiendo llamadas también de nuestro compañero y amigo Raulito Dreifus esta mañana Tocayo ¿cómo te va? buenos días buenos días Raúl buenos días para todos los caballeros de la mesa y los oyentes por supuesto ahora te llamo para darte la mala noticia tú conoces a Pedro Orreo periodista de Targa la trabajó desde la época del comercio gráfico Pedro Orreo Guaralino él se preocupó siempre desde que falleció Lolo Fernández hacerle las misas cada vez que cumplía años cada vez que se celebraba el día de su muerte él ha ayudado a mucha gente desgraciadamente hoy día falleció en el hospital de Bagliati y lo están velando lo están velando para que sepan los colegas y amigos en el velatorio que tiene el Ministerio de Agricultura el ex Ministerio de Agricultura en la calle Junín el Girón Junín cuadra 12 en Jesús María Girón Junín cuadra 12 Jesús María bueno con mucha pena Raúl es la única noticia que por ahora tengo que darte luego llamaré cuando ustedes me requieran o cuando yo tenga algo interesante muchísimas gracias y muchos saludos a todos es una nota penosa Raúl y hay que recordar Pedro Ruego tú lo acabas de mencionar siempre venía a nuestro programa y la verdad que siempre tenía un espíritu de mucha colaboración él tuvo mucho que ver por ejemplo cuando Lolo Fernández todavía vivía él hizo algunas campañas para ayudarlo a Lolo y también a otros personajes vinculados sobre todo al fútbol y lo conocemos mucho esas actividades en las que siempre estuvo abocado Pedrito Ruego que trabajó en algunos medios de difusión escrita en nuestro país así que nos apena mucho que haya pasado esto con Pedro la verdad su situación de salud estaba muy delicada se había agravado mucho en estos últimos días qué pena lo único que nos queda es alcanzar nuestras sinceras condolencias a sus familiares porque ya no está más con nosotros Pedro pero lo vamos a tener en el recuerdo porque ha sido siempre una persona y un periodista muy eficaz muy colaborador siempre con esas voluntades de servicio gracias y si recuerdas tú él residió algunos años en Miami y organizaba comidas anuales invitaba a deportistas que iban que viajaban inclusive nuestro recordado Alberto Vez viajó también en alguna oportunidad iba a Henry Bradley una serie de deportistas peruanos que residían en la zona de la Florida o que eran invitados desde Lima Pedro Río Guaralino es uno de los hijos distinguidos de la ciudad de Guaral y hoy día como repito lo están velando en el velatorio del Ministerio de Agricultura en la cuadra 12 del Girón Junín en Jesús María muy bien tocayo Raúl en otro momento seguramente nos traerás desde tu computadora humana ese chip que tienes ahí reservado en tu cerebro para traernos recuerdos de muchas anécdotas del deporte especialmente en el fútbol y también el vólibor que son tus pasiones que has vivido intensamente un abrazo tocayo Raúl Raúl Reifos igualmente Raúl muchísimas gracias por todo gracias hasta luego bien yo que quisiera tener la memoria de Raúl Reifos obviamente impresionante el día que estuvimos en el en la reunión que hubo en el círculo de periodistas solito llegó privilegiada él debe estar por los 93 años más o menos solito llegó pero tiene una memoria se mantiene aún es lo que siempre ha dicho su vida muy muy este controlada muy sana y ahí está un hombre que tiene más los 22 93 años que tiene Raúl y lo ven ustedes y dicen no puede tener tanta aparte de la motricidad que tiene está como una perroza normal de 60 años Raúl es admirable es admirable la verdad Raúl quería agregar lo que se dejó pendiente estamos hablando de la situación esta que se ha levantado con lo del 6 a 0 otra vez el fantasma y el periodista inglés David Jellop publicó en el 99 en inglés how they stole the game como robaron el juego y ahí menciona Raúl menciona inclusive dice que te digo que tiene tiene fuentes pero bien bien constituida de lo que escribe entonces yo digo lo siguiente si hay tanta controversia y hoy día la tecnología te ayuda porque pues no agarramos y usamos el polígrafo pues no que les parece el polígrafo sería una buena opción se sienta tranquilo no 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 me digas que no es es que tú no sabes que voy a decir igual pero déjame terminar entonces esa opción es cuando la otra persona acceda por eso te digo entonces como es el dueño de la verdad como se llama el silencio torga pues no o sea si te crees que verdaderamente estás diciendo la verdad no yo no tuve nada que ver entonces lo dices en el polígrafo y sencillamente te limpias y el que no quiere seguirá pues en la duda y se acabó pero ha dicho que no son dudas por ejemplo Marco Calderón armó un equipo inusual ese día pero no está con nosotros pero si es evidente la alineación vemos que puso jugadores que nunca los había puesto es cierto puso a Gorriti en el segundo tiempo justamente que reemplaza a Velázquez y dice que Velázquez le preguntó ¿por qué me has cambiado? porque estás con tarjeta amarilla o ese es el último partido ¿cuál es el problema? claro pero al mismo tiempo también juegan con camiseta alterna porque se sabía digamos que también se comete este señor dice en el libro este señor que acabo de mencionar el inglés de que sí de que para no manchar el honor deciden cambiar de camiseta el otro tema fue Rodolfo Manso Rodolfo Manso extrañamente después fue contratado en Vélez Árfil sí ¿no? al año siguiente entonces este la verdad bueno yo te digo una cosa más Rodolfo Manso fue compañero mío en municipio y fue yo me acuerdo inclusive de que él de un momento a otro lo sacan se dispara y regresa digamos en una situación completamente diferente que eso mejor que lo expliquen ellos o que se sienten en el polígrafo y que le hagan las preguntas correspondientes el polígrafo fue para el testimonio de cada uno yo te estoy dando los hechos concretos y bien bueno los hechos te dejan una duda el hecho concreto es el señor Manso fue contratado al Vélez Árfil después obviamente después de el 6 de cero claro y el señor el presidente del Vélez ¿recuerdas el nombre Carlos? Serfil bueno Gámez Gámez Raúl Gámez era íntimo hombre de confianza de Grondona ahí está pues así de siempre entonces se pudiera dar a entender de que eso fue así ¿no? ya entonces ya Gámez con Grondona arreglaron y nosotros ya sabemos que cosa era Julio Grondona ¿no? entonces esos hechos son irrebatibles están ahí ahora lo que dijo de Muñante Muñante le ha respondido ya es un tema entre ellos se han respondido con epíteto cada uno al otro lado pero Muñante tiene un tiro al palo a los 6 minutos al comenzar el partido cuando estaba 0-0 claro a menos que Muñante tenga pues un teodolito para poder dar en el palo es bien complicado porque si tú quieres fallarla la manda para afuera pero el que estaba enchufado el que estaba más enchufado era Muñante la puerta estaba abierta por ahí y el segundo disparo fue Obritas pero por eso te digo entonces entonces hay hay un detalle ¿por qué después ya no se juega por ese lado? si observen el partido no observen las fallas ¿por qué por donde estaba la puerta abierta no se juega más por ese lado? oye bueno bueno es un detalle han pasado 40 años 40 años siempre se ha especulado sobre esto este 6 a 0 que fue irregular irregular desde todo punto de vista porque era una selección que la práctica no tenía por qué haber recibido 6 goles la verdad si la práctica no tenía por qué haber recibido estaba jugando mejor pero perdió por 6 goles y esto despertó todas las especulaciones que durante todos estos años ha ido de mente en mente ¿por qué? porque con ese score sacaban a Brasil lo sacaban a Brasil ¿no es cierto? de la posibilidad del campeonato y Argentina clasificaba Argentina necesitaba 4 a 0 4 goles para clasificar pero en esa época incluso en el año 82 y después de los arreglos que hubo en 82 de Austria con Alemania es que ya la última fecha los dos partidos de cada grupo son en simultáneo en 78 y 82 era como siempre uno jugaba más temprano y otro jugaba a matar por tema de la televisión que era lo lógico Brasil le gana a Polonia 3 a 1 y lo dejan en angustia después a Argentina Brasil juega con el resultado sabiendo sabiendo ya pero había ganado 3 a 0 Perú Brasil y le había ganado 3 a 1 tenía más 5 más 5 tenía este en este en este libro dice te escribe y te con detalle lo que pasó antes durante y después del partido o sea pues tú no puedes escribir pues una novela ¿no? pero tiene pues es interesante el tema bueno hay muchas cosas que se han escrito y se seguirán escribiendo seguramente ya lindando también con la con la con la novelístico sobre este tema lo cierto es que después de 40 años es una denuncia que hace Velázquez que ha sido protagonista de aquel el partido y entonces con hombre propio este es lo grave del tema porque ya se está tocando lo otro quedaba en lo gaseoso se dice que si incluso el mismo Oblita cuando regresa de México ustedes recuerden claro voy a hablar ante una presión de periodismo que lo recibía en el aeropuerto él dijo si ha habido regular yo voy a hablar en su momento nunca habló por supuesto hasta ahora no habló no sé hablará en algún momento ya lo hizo Velázquez pero la pregunta es ¿por qué después de 40 años qué ha pasado con José Velázquez por qué desnuda esto ahora? con el correr de los años Raúl independientemente algo tiene que haber pasado en su interna para poder denunciar algo que realmente ya se había olvidado hay ladle los personajes han ido hablando el detalle el detalle de Germán Leguía en nuestro programa ahora hace 10 años cuando dijo yo de pronto estaba concentrándome para el partido poniéndome todo lo que se tenga que poner tú lo sabes Walter claro y lo veo parado al dictador Videla abrazado con Jerry Kinsinger dándonos un discurso entonces dijo yo la verdad ni siquiera entendí qué cosa dijo porque yo estaba con la cabeza en otra cosa entonces detalles de estos van apareciendo con el correr lo cual nos puede llevar a una conclusión que hay cosas que todavía no se han contado por eso no se han contado y seguramente no se contará aunque ya con esto que ha soltado este ventilador que ha prendido este Velázquez la verdad que sí ya revolteó la vuelta y se seguirá comentando y será materia de atención ojo en un diario hay nombres sí lo dijo en un diario no no hoy día ha respondido Germán Leguía ¿qué dice? y dijo que ellos a través de Germán Leguía Brasil les hizo llevar una oferta de 10 mil dólares pero no para todos son 10 mil dólares a cada uno para que pierda máximo 3-0 que era el resultado que les permitía a Brasil para que puedan clasificar Brasil ya pero que cuando él hace esa propuesta y lleva la propuesta lo titularon de traidor al interior del grupo entonces pero Raúl comienzan a salir cosas eso lo ha dicho hoy Germán Leguía Fito hay un detalle perdón seguramente no hay otras más cosas que van a ir apareciendo los otros y ya no necesitamos especular mucho porque ahora los protagonistas salen ya salió Velázquez ya que declaró Leguía mañana declarará otro y entonces se va juntando todo para que esta telenovela termine en algún momento lo malo de todo esto es que el nombre de Perú se ha manoseado porque eso de que hubo este esta echada esta vendimia la verdad que no nos hace dar ningún bien sobre todo ante vísperas de un campeonato mundial a eso voy yo es inoportuno totalmente no es bueno eso no va a dañar señores comienza a dañar la imagen de Perú es inoportuno esos muchachos que están en la selección peruana acuérdense lo que yo les digo las críticas van a venir no de acá del interior van a venir del exterior cuando juegue Perú van a estar pensando esto esto del 6 a 0 y todo eso va a estar ahí a la vista eso no le hace ningún bien para la estabilidad al límite a los jugadores hay un detalle pero ahora yo le preguntaba a Tarrito Sidalgo no visita que crees tú que ha hecho que este José Velázquez haya declarado esto ahora que tal Raúl oíste por el corte buenos días si estamos ya en alegre si buenos días yo creo que hay ya ciertas situaciones interiores que ha ocurrido entre los jugadores de esa de esa selección que va saliendo a flote por situaciones también de oportunidades de trabajo recuerda José Velázquez estuvo hasta hace poco en un canal de televisión y no fue claro su salida de ese medio y otros si se quedaron entonces ahí ya comienza la pugna entonces dice ya voy a soltar ya lo de Velázquez también fue en Argentina claro que los argentinos se lo comieron no tuvo la diríamos la facilidad de palabra José Velázquez para sostener lo que decía y sé que hubo un cargamontón de los argentinos incluso lo invitaron allá a Buenos Aires para que denuncie esa situación dime si estoy equivocado yo tengo el presentimiento de que observando esto de que siempre se han hablado de todas las elecciones pero cuando se habla de esta de ese año se pasa bien rapidito no sé si te has dado cuenta de ese detalle se habla muy poquito de eso claro pero tratan de y también ya no solamente hablan de Argentina sino de lo que ocurrió en el Polonia 5 Perú 1 que también Velázquez tuvo participación pero una situación recuerda Raúl ese partido las fallas como pierde Velázquez esa pelota en el gol de Lato hay unas situaciones también ya el grupo estaba partido por el tema de Uribe con Cubía eso está ese es otro tema ahí se quebró el equipo por esa situación cuando perdimos con Polonia en Argentina también Velázquez perdió una pelota y metieron el gol Polonia el segundo partido que perdemos 1-0 así es así es el día de elecciones claro Perú ya venía en picada en esa segunda fase porque Brasil pierde unas fallas garrafales que te deja con el mal sabor en la boca que un jugador no puede hacer esas fallas si tú analizas los goles sobre todo los últimos 4 goles de Argentina en ese partido con Perú yo veo que la defensa es muy duditativa ya no está entre nosotros Roberto Rojas ya no está Velázquez claro pero está Gorriti pierde una pelota infantilmente Gorriti para hacer el taco y viene el 6-0 y cuidado que Gorriti Gorriti tenía características de no hacer eso así es las características de Gorriti era digamos era agarrida ese partido encierra muchas cosas que han quedado en la nube si en caso que pena que pase todo esto la verdad y en estos momentos para mí y no por todo lo puede Velázquez tendrá que sustentar lo que ha dicho porque se ha metido en un problema bien delicado porque ha mencionado nombres y ya saltó Muñante y con razón si Muñante dice yo no voy a entrar en con este señor pero ya indudablemente ya arrancó ya aprendió efectivamente bueno en otro tema está aquí el presidente de la FIFA infantil el señor infantil ayer hubo una reunión ahí en la Raúl te invitan no 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 nosotros no somos bienvenidos pues ahí en la en la en la sucursal de la AFA la verdad la verdad que veíamos este la foto que salió la noche que logramos ver y la verdad que nos preguntamos ¿no? yo lo digo públicamente ¿no? como extrañaba la presencia de tu persona de un Ernesto Cabañari de un Fernando Jiménez de un Miguel Portanova que son periodismos representativos principalmente en una situación o un tema tan especial como la visita del presidente de la FIFA Bueno lamentablemente es así este Carlitos pero eso no no a nosotros no 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 nos preocupa la verdad eso viene de quien viene nosotros no les gusta pues a esta gente que el periodismo el periodismo que es objetivo es cierto que tenga que remarcar lo que tiene que decir sin segmentar absolutamente su su pluma o su voz este no le gusta pues ¿no? entonces este ese es el problema pero nosotros tenemos una línea de objetividad en nuestro trabajo y seguiremos ponderando lo que se tiene que ponderar y criticando lo que se tiene que criticar al final de cuentas todos somos soldados de la patria y tenemos que trabajar en esa valguarda de lo que queremos queremos que el fútbol saca adelante y no queremos tampoco ser alcahuetes de dirigentes que realmente no cumplen esa misión para la cual han sido encomendados Raúl ¿te acuerdas la época del 93 en la famosa cierreapuerta de la selección en Campo de la Florida que los periodistas tenían que subir entre partes el muro de Sporting quizá para tratar porque los jugadores también se una un pacto colectivo encabezado por Juan Reynoso de no hablar con la prensa pero hay medios escritos ¿no? un caso de Bocó un ojo siempre encaraba a los dirigentes y eso no les gustaba y desde ahí ya venía esa situación el tiraflopo entonces no les gusta cuando hay que criticar las cosas malas que se hacen se restanen también las buenas pero cuando se les habla de las cosas malas por eso que ya viene esta situación el que no la debe no la teme ese es su problema este bueno estamos ya ay caramba ya estamos llegando a la final del bueno pero nos hemos olvidado de comentar el 3 a 0 de comerciantes unidos alianza lima deja alguna duda el resultado Carlito deja alguna duda no me sorprendió lo que comerciantes unidos lo que ofreció como universitario ayer también aprovechó falla garrafal de alianza lima un equipo que realmente que es el campeón peruano y con ese 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 juego claro no le vemos nada para la copa libertadores tiene que ir a a Sao Paulo a jugar con palmeiras la verdad que es una situación complicada y hoy día juega Real Garcilaso que tiene un partido también complicado ante estudiantes de la plata que juega de local vamos a ver como plantea también Oscar Ibañez pero en caso de lo que tú comentabas de comerciantes unidos alianza sorprende el resultado por lo que alianza debería haber sacado 10 puntos pero en el juego comerciantes unidos estuvo incluso para meter más goles que lástima no hay regularidad pues en los equipos ahí tienen ustedes alianza lima yo no diría lástima Raúl yo no diría lástima lo que es es no pero yo digo el campeonato sigue siendo un cálculo lo del año pasado el año pasado irregularidad no hay un solo equipo que se sobreponga al resto y diga este es el más más y ahí estaba alianza todo el mundo pensaba que alianza lima por haber sido es el campeón actual pero el año pasado a trancas y barrancas campeonó es que observen ustedes no es que haya sido sobradamente el mejor en la apertura a su rival Garcilaso le quitaron los puntos así es así es jugadas de mesa y en la apertura también ganaron puntos en mesa entonces por eso irregular y este año y este año la producción de los equipos está ahí no hay quien es el que sobresale sobre todo el resto y podría decir este se insinúa muchos me dijeron que es porte y cristal ayer San Martín empató con Ayacucho y Ayacucho debió ganar ayer pero por un lado estos resultados esta equiparidad de fuerzas es bueno porque le da más atractivo al campeonato el tema es que eso superlativo que pueda salir del campeonato por lo parejo que están se evidencia cuando estamos fuera en lo exterior ¿cierto? ahí es donde caminamos más la geografía de este campeonato ahí te da el termómetro de que si verdaderamente has hecho una buena pretemporada o verdaderamente tienes el espacio para hacer los ajustes que tienes que hacer y el atenuante de comerciantes unidos que ayer no jugó de local en Cutero se jugó en Guadalupe prácticamente es visitante pero le ganó bien alianza así es bueno hoy día juega universitario ¿no es cierto? recibe en su cancha a Rosario vamos a ver cómo se comporta universitario que yo siempre lo he dicho este equipo va a ir creciendo en su producción y vamos a verlo esta noche ahora ante este por Rosario Sucsuc va tiene la baja de Alberto Quintero no juega Quintero y el central Velarde tampoco por una lesión y bueno son dos bajas importantísimas este muchacho Velarde ya para mí se estaba acentuando en la saga central volverá a Schuller volverá a Schuller y ahí me deja duda pues Schuller porque creo que entre Velarde y Schuller hay diferencia Schuller no Schuller es un muchacho trabajador voluntarioso pero no es un elemento que te puede dar seguridad es yo diría rechazador pujante pero eso no basta cambio Velarde reúne las dos cosas entonces ahí está la ventaja pero no estará presente y tampoco Quintero que después de todo se convierte en el hombre en el armador sin serlo en universitario yo diría oportunidad para nuevos si pues pero universitario tiene algo el que se pone la camiseta se transforma es una camiseta guerrera notas varias con Diego Caballero si para mencionar algunas notas y es que la FIFA publicó un informe con los países con mayor demanda de entradas para el Mundial de Rusia 2018 y resalta ver que la hinchada peruana se ubica en el cuarto puesto como país que más entradas compró según la lista que publicó el máximo ente del fútbol el local Rusia está en el primer lugar con 197.832 boletos seguido de Colombia con 33.048 boletos Brasil con 24.656 boletos Perú con 21.946 boletos Alemania Estados Unidos México Australia Argentina Inglaterra y Polonia completan la lista de 10 países y en ese sentido la Secretaría General de la FIFA Fatma Somoura manifestó que faltan exactamente tres meses para el partido inaugural y estamos muy satisfechos con las ventas la elevada demanda de los aficionados nacionales e internacionales demuestra la ilusión y el interés que despierta el Mundial de Rusia en todo el planeta de igual forma anunció que la última fase de ventas para el Mundial será el 18 de abril hasta el 15 de julio cuando se dispute la final en el estadio Lusiniqui por otro lado el Barcelona estaría más cerca que nunca en fichar al francés Antoine Griezmann para la próxima temporada luego que el delantero del Atlético de Madrid rechazara la renovación que le ofreció el cuadro colchonero según el diario Le Diez Sport el interés para la temporada 2018-2019 es mutuo motivo por el cual Griezmann no aceptó extender su vínculo hasta el 2022 con aumento de sueldo que le ofreció el Atlético de igual forma el mismo medio expresó que el acuerdo entre Griezmann y el Barcelona viene desde el año pasado y el francés no lo rompería por ningún motivo y los rumores sobre la llegada de Francesa a Cataluña aumentaron luego de que la esposa del jugador fuera vista la última semana en Barcelona buscando una casa donde vivir y por último una noticia que ya se veía venir es que el Atlas de México hizo oficial la salida de Alexis Gómez del cuadro rojinegro en un comunicado que anoche publicaron en sus redes sociales el club manifestó informamos que a partir de esta fecha martes 13 de marzo de 2018 el futbolista peruano Edwin Alexis Gómez Gutiérrez quien llegó para este torneo clausura en calidad de préstamo procedente del club universitario de deportes culmina relación contractual con nuestra institución la terminación del contrato corresponde a diversos incumplimientos del jugador a la reglamentación interna del club esto a raíz del video que se difundió la semana pasada en la que se veía a Gómez jugando un partido de fútbol con amigos a solo horas del encuentro Fentral Puebla por la jornada 11 de la liga mexicana ahora Gómez tendrá que regresar a un universitario que es dueño de su carta pase sin embargo según informó el periodista americano de ESPN Jeff Router el Minnesota United de la Major League Soccer estaría interesado en contratar a la popular llena por lo que en los próximos días podrían haber novedades sobre su futuro bueno no sé con qué crédito puede ser nuevamente requerido nacionalmente un jugador con ese comportamiento lo más probable es que lo tengamos aquí en ATE jugando lo que queda el campeonato después de junio ¿no? después de junio hasta el 30 de junio tiene préstamo el ATE no sé cuál es la reglamentación si el ATE puede disolver el contrato unilateralmente el préstamo con la 1 no lo sé ha salido ha salido una declaración del gerente de la U Juan Carlos Ortecho que él dice que a Gómez lo tienen presupuestado recién para el 1 de julio no para estas fechas así que Gómez si es que viene no habría cómo pagarle no habría cómo pagarle bueno ya vamos al campeonato mundial de 1950 con César José que nos va a recordar qué pasó en ese 1950 muy buenos días Raúl y a todos mis compañeros aquí en la mesa de trabajo vamos a recordar el partido que se jugó el 2 de julio de 1950 que a las 15 horas con 40 minutos se debería dar inicio por la fecha número 3 del grupo 1 entre las escuadras de México y Suiza pero el partido tuvo un retraso de 20 minutos cuál fue el motivo el parecido de los uniformes por aquellos años la selección mexicana jugaba con los colores guinda azul y negro recién para Suecia 58 México cambiaría su indumentaria al color verde por su parte Suiza siempre ha jugado con sus tradicionales colores polo rojo short blanco y meias rojas recordemos que por aquellos años no era obligatorio utilizar uniformes alternos el árbitro del partido el sueco Iván Eklin decidió que uno de los dos equipos debía cambiarse de uniforme para evitar confusiones en el camerino se realizó un sorteo el equipo mexicano ganó el sorteo los suizos debían cambiar sus colores tradicionales pero la delegación de México tuvo un gesto de caballerosidad y fueron ellos quienes cambiaron sus camisetas ¿con qué camisetas jugaron? el partido se disputó en el estadio de los Eucaliptos en Belo Horizonte en esa localidad juega a sus partidos de local el gremio de Porto Alegre y fue el gremio que prestó los uniformes para que México pueda disputar el partido los utileros mexicanos llegaron hasta la utilería del gremio para llevar los uniformes al camerino mexicano terminó el impase el juego se inició con 20 minutos de retraso el partido queda para la anécdota porque los dos ya estaban eliminados los suizos se impondrían por 2 a 1 Bader y Antener marcaron para los europeos y Casarín para los centroamericanos muy bien con esta información llegamos al final de nuestro programa rapidito quería saludar a mi hija que hoy día cumple 13 añitos y desearle un feliz cumpleaños papi verde y Nicole ¿cómo se llama tu hijita? Nicole ah Nicole bueno nos sumamos pues el saludo a Nicole 13 añitos 13 añitos que rápido la conociste que rápido crece no la verdad que si bueno felicidades hijita tu papi te ha preparado una torta grande gigante pequeña nomás porque esta dieta porque soy un tacaño una torta grande para nosotros para el resto saludos Nicole tu papá te va a dar una sorpresa amigo nada más hasta mañana buenos días ecorradio te entretiene te acompaña se escucha mejor